Hola, buenas tardes. Estoy grabando este vídeo con mi móvil porque mi cámara no tiene batería. Bueno, quería hablar de nuevo sobre la felicidad. ¿Por qué? Porque en el vídeo de antes yo decía que yo estaba en ello. Estaba afirmando todos los días la felicidad, enfocándome en la felicidad y que iba a hacer otro vídeo hablando del resultado de todo eso. Bueno, llevo ahora más o menos dos meses haciendo esto, haciendo todos los días pensando en la felicidad, haciendo afirmaciones positivas sobre la felicidad, imaginándome. Es que lo que empecé a hacer y todavía lo hago, me imagino riendo y escucho mi risa y me veo y noto que gracias a eso empiezo a reírme mucho más. De hecho, han pasado unas cosas muy, muy como destacadas de todo esto. Yo noto que me encuentro más en el momento. Estoy muy en el momento. Y noto cosas que me hacen reír. Paso tiempo mirando, simplemente mirando a mis hijos y mirando lo graciosos que son, lo graciosos que son. Y riéndome. Y luego me viene a la mente un pensamiento y me río. Entonces me noto mucho más alegre en general. Y es algo que llevo por dentro. Claro que la felicidad es algo... Nacemos felices. Nacemos felices. Y poco a poco vamos perdiendo la felicidad. No tenemos que buscar la felicidad. Tenemos que encontrar la felicidad. Encontrarla por dentro. Porque la llevamos por dentro, escondida. Nada más. Oculta. Porque nacimos así. Nacimos felices. Y poco a poco íbamos perdiendo esa felicidad. Entonces estoy yo muy contento con los resultados. Me noto más feliz. Me noto más en el momento. Más presente. Y me noto más... No tomo las cosas tan en serio. Ahora puedo reírme de mí mismo. Y también reírme de la gente. Entonces no me enfado tanto. Todavía me enfado de vez en cuando. Pero no noto esos enfados que tenía antes. Estoy más como... Bueno, no pasa nada. Todo está bien. ¿No? Entonces, otra cosa que he hecho... Hace muchos años, cuando yo estudiaba la PNL, la programación neurolingüística, yo fui a un curso de la risa. Un curso sobre la felicidad. Y un médico lo hacía. Y simplemente era un curso de una hora en el que nos reíamos. ¿Vale? Pero no porque nos hiciera gracia. No, no. Simplemente forzábamos la risa. ¿Vale? Y en los estudios han visto que el cuerpo no entiende la diferencia entre una risa de verdad, automática, o una risa forzada. El acto de reírte te crea esas drogas buenas en el cuerpo. Entonces, he hecho eso también cada día. Simplemente solo, no con la gente. Solo me pongo a reír. Y luego, es curioso, empiezas, te da un poco de vergüenza, ¿sabes? Vergüenza, y aunque estés solo, como te da vergüenza. Joder, estoy riéndome y por nada. Pero luego, coges el ritmo y empiezas a reírte de verdad. Y es muy interesante hacerlo. Y hay muchos estudios positivos sobre esa técnica. Y hay muchos cursos sobre la risa. Entonces, es lo que hago cada día. Después de hacerme ejercicio, me pongo a reír. Y me encanta. Entonces, en general, un plus enorme sobre enfocarte en la felicidad. Imaginarte feliz. Imaginarte riéndote mucho. Y sí, voy a seguir con ello porque me encuentro fenomenal. Me encuentro muy, muy, muy feliz. Muy contento. Y muy bien. Entonces, os lo recomiendo. Es, vale la pena hacerlo. Y, no sé, a ver si podéis tener los mismos resultados que los que tengo yo. Vale. Entonces, chicos, hasta luego. Adiós.